Hola a todos, yo soy Jenny, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentre muy bien en el video de hoy Uno de ustedes me recomendó que reaccionara a este nuevo youtube puff hispanoamericano Sigo, sigo aprendiendo el nombre bien Me lo recomendó mi amigo por el facebook, gracias mi lindo, bello y hermoso Aquí está tu videito, saben que pueden mandarme sugerencias por todos lados Y yo poco a poco les voy a ir subiendo este video El más reciente es este, así que vamos a comenzar Pero antes les dejo empatear mis redes sociales por si gustan y quieren seguirme, mandarme sugerencias, comentarios, platicar conmigo un ratito Estoy abierta a cualquier posibilidad Así que ya saben, los espero por allá Y sin más nada que decir, comencemos Y un gran aviso, no te preocupes, estoy preparada Ok Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay Ya me iba a poner baila Ay, qué Qué señor tan malo Monster House Son helados, ¿no? Son helados, ¿no? Dame un besito Ok Ok Qué amigo tan interesante Toma Dulceo, te estás Dulceo, te estás... Ok Buenos días, señora Solo ser testigo de este doble Ok Volviendo al tema Huevos Qué directa Qué directa y consiste Qué bueno huevón Espera, espera Por él Por el pato Con Chauder, tu balón cayó en el césped y el graf Oh, chicos, 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 chicos Chicos, me escuchan Chicos ¿Por qué? Estoy vendiendo dulces de mi dieta para mi escuela Voy a la escuela Me va a pulsar a venir ¿Quieres un futuro excitante? Cuando un chico mamado se acerque a comprarte una hamburguesa Dale tus tetas No su hamburguesa Ay, Dios mío ¿Qué es esto? Escúchame, cabrón No hago patas No cocino Me voy a tocarte No me hables Como ese tomo Casi soy Una bruja Con el signo Y algo Un friend Y un DJ Que buena tula ¿Qué lo fui? Ajá Te voy a hacer una pregunta ¿A quién le van a caer? Enciérrate Cierra, no En la doble tina Duró dos horas Ay, Dios mío Este hombre me persigue Por todos lados Por todos lados Me persigue El paraón ¿Sabías que es en serio? Oye, dámela Es niña ¿Puedo? Ay, Dios mío ¿Qué haces? Déjala, bolso Con trauma Vieron trauma Los traumas me persiguen Ay, Dios mío ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? Dios mío Hola, Mo Están violando a tu hermana Todos saben Lo que le hizo a su esposo ¿Qué? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Se la me dio ¿Cómo le haría un buen ¿Qué es lo que me ves? ¿Ves? ¿Qué es lo que me ves? ¿Qué es lo que me ves? ¡Pero qué amargada! ¡Ay, Dios mío! No, no, vieron que yo tengo razón, los traumas del faraón O sea, el chicha me persigue O sea, yo no soy la del problema, es el universo que me atasca de estas cosas Así que vamos a dar vida hasta aquí, mis lindos sueños De verdad, espero que les haya gustado Si por si no olviden regalarnos un like, saben que me ayuda un montón También recuerden que pueden suscribirse a este canal de Matosita Ya, que se suscriban para que esta familia siga haciendo más y más En las cajitas de la descripción, les dejo mis redes sociales por si gustan Y quieren seguirme, mandan un mensajito, pasamos en contacto a ustedes Y ya, nada, bien que los quiero mucho, mucho, mucho Pero mucho té y nos vemos en un próximo video Bye, bye ¡Suscríbete al canal!